Que sectores sindicales pongan en bandera, que pongan y levanten la lucha contra la precarización y ponerla en esta perspectiva de trabajo digno, bueno, es auspiciante. Y aparte es auspiciante entender que se da en este marco histórico donde creemos nosotros que tenemos las mayores posibilidades de conseguir estos avances. Se da en un marco donde hay unos 5 millones de trabajadores incorporados al mercado laboral. Y ahora, bueno, es necesario creer que la siguiente etapa es esta lucha por el trabajo digno. Hay cosas que han avanzado en estos años que uno no puede negar. Y creemos que si no se da en este contexto, es muy difícil en otro contexto. Se ve muchas veces a diferentes políticos demagógicos como Massa, tiene una política supuestamente a favor de los trabajadores, pero representan un proyecto más bien anclado en los 90. Y no lo que estos 10 años estuvo dando a partir de la llegada de Néstor Kirchner, digo, de la llegada de Cristina, digo, se ha avanzado muchísimo en esta materia, en el trabajo, y se defienden los puestos de trabajo. Y bueno, ahora creo que es una escalada más esta, y que los sindicatos se involucren en una campaña política de este tipo, en este contexto también del aniversario de la muerte de Mariano, que más allá de los cruces ideológicos que puede haber, hay una problemática real que se vio visibilizada, que es la tercerización, hay una problemática real que apareció ahí, y hay un sector real del sindicalismo argentino que acompañó una fuerte política regresiva hacia los trabajadores, y que no dudó en eleccionar a los sectores tercerizados que luchaban por entrar a planta permanente. La juventud de la CTA lo convocó a Pablo Ferreira, se cumplió en ayer tres años el asesinato de su hermano Mariano, que además constituyó la lucha contra las tercerizaciones como un símbolo de ese crimen. De esa manera la CTA, a través de la juventud, anuncia hoy el inicio de una campaña contra las tercerizaciones, contra toda forma de trabajo no registrado, contra la precarización laboral, que además se articula con un avance que se está produciendo y que en pocos días más va a tener concreción, que es el diálogo tripartito sobre trabajo no registrado, que por primera vez va a significar definir en el país políticas para reducir drásticamente ese 34% de trabajadores no registrados que existen en la Argentina, y que bueno, entre ellos están los tercerizados, los precarizados, los que sufren abuso patronal y hasta los que están, en algunos casos, en la condición de trabajo semiesclavo, como se demostró con las denuncias que aparecieron el año pasado en varias zonas rurales del país. La campaña apunta a un tercer eje, nosotros ya impulsamos la suba del mínimo no imponible, con éxito, impulsamos también políticas para reducir la desocupación, y el tercer eje que queremos impulsar hoy es una campaña por trabajo digno y contra la precarización laboral, apuntada sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes, su primer empleo en la mayoría de los jóvenes es un empleo precario. Entonces estamos impulsando una normativa nacional que garantice a aquellas empresas que den trabajo digno en blanco registrado a los jóvenes exenciones impositivas de manera tal que los jóvenes no tengan que empezar a trabajar como lo están haciendo la mayoría, con trabajo precarizado.